Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics, yo soy Maribel y en esta ocasión les vengo a platicar de mi opinión de este nuevo serum de L'Oreal de su línea Bright Reveal que contiene 7.5% de niacinamida y 2.5% de ácido amido sulfórico. Este serum nos promete desvanecer, nos promete aclarar manchas por acné, manchas por el sol y también manchas de la edad y nos dice que vamos a ver resultados visibles a partir de la primera semana de uso diario y resultados todavía más notorios, un tono de piel mucho más parejo después de un mes, o sea cuatro semanas de uso constante. Ustedes saben que yo soy súper fan de probar este tipo de productos despigmentantes que aclaren la piel, que mejoren el tono, que quiten manchas, así que pues obviamente tenía que probarlo y de hecho no es el único producto que lanzó L'Oreal de esta línea Bright Reveal. Tengo varios por aquí pero tengo muy poquito tiempo probándolos. Este es el único que ya casi voy a cumplir el mes de uso y los otros apenas tengo como tres, cuatro días. No les puedo dar mi opinión pero se los muestro muy rapidito. Tengo por aquí un producto que es un exfoliante, un peeling, también despigmentante. También tengo muchas ganas de probar a ver qué tal está este protector solar. Es un fluido muy ligerito que tiene SPF 50+. También lanzaron su crema de día, igual con protección solar y también hay otro producto que no tengo aquí pero es un gel limpiador para la cara. Y bueno, todos los voy a estar usando ya en conjunto y si les interesa pues les puedo hacer una segunda parte, la continuación. Si quieren ver este vídeo no olviden dejarme sus deditos arriba pero por el momento les voy a decir qué tal me ha ido con el serum después de casi un mes de uso diario, qué resultados he visto y si se los recomiendo no. Así que mis amores quédense viendo, si son nuevos en el canal no se vayan sin suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis nuevos vídeos. Y ahora sí, pónganseme cómodos y comenzamos. Para comenzar les comento que este serum viene en un frasco de vidrio con aplicador de gotero y contiene 30 mililitros. La verdad que me gustó mucho el diseño, la presentación, sobre todo este color que tiene en la tapita que es como turquesa, que es el representativo de esta línea de productos Bright Reveal y tiene un precio de 19 euros con 95 o sea prácticamente los 20 euros. No es muy económico pero comparado con otros serums ya de farmacia o de alta gama, vaya es un precio todavía más accesible. Este serum como lo comenté en un principio tiene como los dos ingredientes activos más importantes la niacinamida y el ácido amido sulfórico. La niacinamida está presente en un muy buen porcentaje, de hecho no hay estudios que digan que porcentajes más altos al 4% hagan un cambio notorio en comparación con los que tienen un 4% pero vaya no es algo malo, no daña y como podemos ver es una fórmula más rica, más concentrada. Además de que me encanta la niacinamida como activo porque es un ingrediente que funciona para todo tipo de piel, ayuda a reforzar la barrera de la piel y en especial si tienes piel como yo, mixta a grasa, te ayuda a mantenerla hidratada pero también previene la producción excesiva de grasa o de sebo para que no te salgan tantos brillos. Además de eso tiene propiedades calmantes, reconstructivas y despigmentantes o sea que nos va a ayudar a aclarar la piel, atenuar las manchitas y además el ácido sulfórico o amino sulfórico que es un ingrediente que nos ayuda a exfoliar la piel, nos da este efecto peeling pero de una manera muy suave, muy efectiva a la vez y también al igual que la niacinamida tiene un efecto despigmentante o sea que desmancha la piel así que hacen una muy buena mancuerna cuando se trata de atenuar, de desvanecer estas manchitas con un efecto con cambios vaya de poquito a poquito que vamos a ir notando y que se debe usar por cierto no sé si ya lo mencioné diario, lo puedes usar de día y de noche. Yo lo estuve usando algunos días en la mañana y en las noches y otros días solamente por las noches, es un serum que lo debes aplicar sobre la piel completamente limpia, justo después de que limpiaste tu carita es el primer paso que vas a hacer en tu rutina y ellos recomiendan que después de este producto utilices la crema esta de la misma línea con niacinamida y encima como para sellar todo un protector solar mínimo con un SPF 50 plus, no tiene que ser este pero bueno esta es una opción que pueden usar y si no lo importante es que protejan muy bien su piel porque de nada sirve que despigmentemos si después nos vamos a exponer al sol y todos los resultados se van a ir a la basura así que es muy importante complementar muy bien esta rutina protegiéndonos muy bien del sol, no exponiéndonos tanto tiempo de manera directa y bueno esa es la forma en la que ellos recomiendan usarlo, me encantó la consistencia que tiene. De por sí creo que no ha habido un serum de L'Oreal que haya probado que yo diga híjole se siente pegajoso o pesado o viscoso o me deje sensación grasosa y este no fue la excepción. De hecho si lo tengo que comparar con el serum con niacinamida de la Roche-Posay, creo que este me gusta más en cuanto a la consistencia y la sensación que deja en la piel. El de la Roche-Posay que por cierto ya les hice la reseña si quieren verla se las dejo en las tarjetitas y abajo en los enlaces. Ese me gusta mucho de hecho me lo volví a comprar pero siento que va más para pieles de normales a secas mientras que este es para todo tipo de piel. Se siente súper ligerito, muy suavecito al aplicarlo, rinde un montón y me encanta que ni siquiera pasan 20 segundos, 30 segundos máximo y ya se acentúa en la piel. Se absorbe rapidísimo y tocas tu piel y no se siente pegajoso. O sea que puedes continuar con tu rutina. Si no te maquillas perfecto pero si te maquillas no va a interferir con el maquillaje. Muchas veces pasa que con los serums de niacinamida el maquillaje me hace grumitos como efecto borrador y con este no me pasa porque se absorbe, desaparece en la piel, es imperceptible, no deja color y se siente en la piel inmediatamente después de aplicarla como que muy calmada. Es gracias al efecto de la niacinamida. Yo tenía mis dudas la verdad por este ingrediente el activo que les mencioné que es el ácido amido sulfórico. Pensé que a lo mejor me iba a irritar la piel que bueno yo tengo piel sensible pero para nada. Se siente hidratante, suavecito, se siente la piel fresca, calmada. En ese aspecto la verdad de 10. Consistencia, aplicación, sensación, el acabado que deja en la piel muy muy bien. En cuanto a los resultados, a los cambios que vi en mi piel, después de una semana de estarlo usando como les digo a veces solamente por las noches, otros días de mañana y de noche, noté que me empezó a desvanecer manchitas que tenía por granitos, manchitas de acné que luego quedan en mi caso como que muy rojas y tarda mucho tiempo en que se vayan desvaneciendo. Con este serum después de una semana de uso no se desvanecieron por completo pero yo diría que como un 50-60% y ya de las dos semanas a las cuatro semanas de uso que son las que tengo ahorita prácticamente se desvanecieron por completo y también me ayudó con manchitas de sol. Con manchas de melasma fíjense que yo siento que también está ayudándome. Las manchitas de melasma son las que también conocemos como manchitas de paño que me salieron durante el embarazo. Con esas manchitas que son las más difíciles siento yo de quitar también siento que me está ayudando pero menos rápido que con las manchas de sol que es así os en cuestión de dos a tres semanas vi bastantes resultados. Con estas otras manchitas de paño tardé un poquito más en notar el cambio pero siento que sí están empezando a notarse menos. Voy a seguir usándolo de hecho todavía me queda pues más o menos poquito más de la mitad prácticamente la mitad de producto así que lo voy a seguir usando y lo voy a estar combinando con los demás productos. Ya empecé con los otros desde hace como una semana, otros tengo apenas tres días usándolos y me está gustando mucho esta rutina completa de L'Oreal. Cuéntenme si ya lo probaron, si lo han visto en el súper. Es un producto bastante reciente así que puede ser que en algunos países apenas esté llegando. Tengo entendido que en Estados Unidos y en Canadá ya está en los supers, aquí en Europa también y muy pronto va a estar también disponible en Latinoamérica si no es que ya está en algunos países. Así que pues nada mis amores espero que esta mini reseña mi opinión les sea de utilidad. Si tienen más dudas sobre el producto algo que se me haya olvidado porfa con confianza déjenmelo en los comentarios que estaré leyéndolos y contestando sus dudas de todo lo que haya observado yo hasta ahora. Así que pues muchísimas gracias por acompañarme. Si este vídeo les resultó útil, si quieren ver la continuación no olviden dejarme sus deditos arriba. Les mando mil besos, los quiero mucho y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo vídeo. ¡Muah!